¿Cómo estáis? Estamos de estreno, mirad el nuevo Instituto Dabuti de Tokalai Bueno, hay un montón de cosas nuevas como estos caramelos, esta libreta, esta fruta que me estoy comiendo aquí en el patio Vamos a entrar y vamos a ir viéndolo poco a poco, porque es una maravilla y que falta que hacía, ¿verdad? Bueno, ya podéis ver que podemos llenar las botellitas de agua en esta planta y luego más arriba creo que también Y bueno, las taquillas tienen un montón de cosas nuevas súper chulas Mirad estas gemas, este peluche de llama, esta hojita de tareas, de deberes, bueno hay un montón aquí de snacks diferentes Y tenemos también, vamos a mirad las gominolas, me encantan, me han hecho los ositos, que ricos, por favor, esto también es nuevo lo que me estoy comiendo ahora Y vamos a ver, a ver si vamos descubriendo aquí más cositas Vamos a ver, aquí hay una ropita nueva, súper súper moderna Y me encanta esta libreta, mirad el bolígrafo, por favor, con un montón de tintas, este celular, este móvil nuevo también Y una cosa que me gusta mucho es esto, mirad que lápiz, sacapuntas, sí, sacapuntas Por fin, qué bien, mirad, qué mono, por favor Me encantan estos sacapuntas a la vida real Bueno, esta es la clase de arte, como veis la novedad es esta arcilla que se puede modelar ¿Qué tenemos por aquí? Un lienzo, mirad, si lo vais tocando con el dedo o con, si tenéis el Apple Pencil, si tenéis un iPad Le vais tocando y va cambiando todo el dibujo A ver, en esta cajita hay un montón de acuarelas de diferentes colores Aquí hay papel, pues para limpiarte las manos Aquí está este fregadero, este lavabo para lavarte las manos Y estos utensilios son también para modelar la arcilla La tocáis así también con el dedo y se va haciendo un fantástico crampet Me encantan estas fotos porque las vamos a poder utilizar y los posters en las decoraciones de las casas de Tocalife Que ya sabéis que nos gusta mucho en Historias con Ruth Decorar casitas y hacer makeovers diferentes en Tocalife Bueno, cuatro taquillas más nuevas, por favor, la de cuadernos nuevos que hay Maquillaje, botellas, compresas por supuesto para las chicas Cuando tenemos la menstruación que viene muy bien Me encanta esa botella rosa con el corazón Bueno, para cepillarte los dientes tenemos esta cajita que esto es nuevo, ¿verdad? Esto nunca había estado en Tocalife A ver, esta carta negra oscura es una carta de amor Quizá tenga que ver algo con Halloween porque tan negra Mirad los libros nuevos, por favor, me encanta Esto es para votar a la delegada o delegado de clase Estas cintas son como de los 80 Tiene que haber por ahí algún radiocaset para poder ponerlas Y seguramente se podrá escuchar música Mirad que libreta más bonita de Margaritas Luego estos saquitos de gemas están como por todo el instituto Algunos así en verde, en amarillo y otros en colores como el arco iris Que no sé muy bien para qué sirven Mirad la armónica, por favor Pues no sé, he probado a ver si eran dados Pero no son dados, así que si descubrís para qué sirven estas gemas de la bolsita verde Por favor me lo decís en los comentarios del vídeo porque no lo sé Bueno mirad la pantalla, que chuli, por favor, me encanta También se puede utilizar con tiza como anteriormente Bueno aquí hay una computadora nueva, aquí hay unos bolígrafos nuevos que tienen al profesor en la mano Y nos vamos a subir, vamos a seguir viendo todas las plantas, estrellitas, mirad más taquillas A ver qué hay por aquí, otro diario, cuaderno Esto es como un ejercicio así de antigüedad, de escribir o de dibujar como se escribía antiguamente Con tinta y con pluma Hay mucha ropa distinta Otro póster más, que es que yo creo que me voy a poner a decorar casas como una loca Porque estos pósters me están inspirando mucho Bueno ropa sucia nueva también, también para poder decorar casas Y otra botellita de agua, veis aquí en esta planta también se puede llenar la botella Y estos son los lavabos, aquí tenemos este dispensador de compresas que me parece súper práctico Yo en mi instituto no tenía y creo que es una buenísima idea Un libro nuevo en la mochila Y aquí tenemos otro saquito con gemas Estas son así como de muchos colores, de arcoiris, la verdad es que son preciosas Pero como os digo, pensé que era para algún juego o algo, pero bueno, de momento no lo sé A ver aquí hay un dispensador de jabón, el agua y la toallita para secarse las manos que está muy bien Y vamos a seguir porque mira, hay estos dos chicos aquí tocando instrumentos Bueno, llega uno de mis sitios favoritos de este nuevo instituto Y es que aquí hay un montón de ropa, vais a verlo enseguida Bueno esto es para cuando se hace alguna fiesta, de estas que sabéis que hacen en los institutos de Estados Unidos Muy típicas que vemos en las películas Esos son los disfraces de la mascota del equipo de deporte, de baloncesto de este instituto Y esto, esto, esto me encanta Mirad estrellitas por favor, la de ropa de gala que hay en este nuevo instituto Por favor, me encanta Mirad que vestidos largos más bonitos para la fiesta del instituto Pero para lo que nosotros queramos, obviamente Estos son otros tipo pues así con pantalón y chaqueta Que son muy bonitos también Y la verdad es que me ha encantado estrellitas, me ha fascinado Bueno, tenemos esta mesa portátil con estas sillas Que como se pueden agarrar bien en la mano Nos las vamos a poder llevar también a nuestras casas Y las vamos a poder utilizar para nuestras decoraciones Más cositas que os quiero mostrar Los instrumentos, por supuesto como sabéis siempre en Toca Live suenan de maravilla Y luego quería enseñaros Mirad, vamos a agarrar esta pelota Pero vamos a dar aquí estos botones Mirad, mirad los decorados por favor Este es uno de los decorados para esa fiesta de gala, de fin de curso O de navidad, de este super instituto Mirad, me voy a poner un vestido Porque ahí está lo típico de los institutos americanos Que te puedes hacer una foto con tu pareja Pues mirad, vamos a darle aquí al botoncito Mirad, ¡ah! ¡Qué guay! Ya tenemos la foto de instituto de gala Por favor, no me lo puedo creer Bueno, vamos a seguir porque hay más decorados Mirad, este es otro También para una fiesta en el instituto Y si tocáis van encendiendose y apagándose las luces Ya veis, tanto de los focos como de la pared Este es para la fiesta de Halloween Que ya sabéis que estamos muy cerquita ya de Halloween Y Toca Life ha pensado en ello y nos lo ha hecho Bueno, y esto ya es la pista de deporte La pelota por supuesto entra en la canasta Y esto lo podéis tocar con el dedo también Y va subiendo Bueno, aquí os voy a enseñar una sorpresa Mirad, esta tarjetita malva Es un cuarto secreto que tenéis aquí Le dais con la mano al póster Y con la tarjetita lida entráis El cuarto secreto descubierto del nuevo instituto Dabuti de Toca Life Por favor Pues mira, si no queréis que un profesor os pille por cualquier cosa O estáis escondiéndoos de alguien que no os cae muy bien Pues oye, viene muy bien este tipo de cuartos secretos Que solamente lo vas a saber tú Bueno, pues vamos a salir de aquí Que os quiero mostrar alguna que otra cosa más interesante Vamos a agarrar el ascensor, subimos Que no hemos visto la parte de arriba Aquí está el cuarto de limpieza Hay ropa nueva, claro Me encanta el delantalito con las llavecitas colgando Por favor, ahí en el cinturoncito Pero bueno, me voy a poner mi traje de gala Que es mucho más bonito Y aquí tengo otro secreto Veréis que os lo voy a mostrar dentro de nada Primero me voy a poner la ropita nueva Voy a ir mostrándoos aquí hay otra computadora Con imágenes nuevas Que no teníamos hasta ahora en Toca Life Y bueno, pues aquí es para apoyar Ya sabéis, a la mascota de nuestro equipo De baloncesto del instituto Y estas son las invitaciones A la super fiesta de gala Bueno, aquí escondidito hay un pendrive Para vuestras computadoras Para vuestros ordenadores Y ahora os voy a mostrar las sorpresas ¡Mirad! Un crampet nuevo Aquí está escondidito el crampet del nuevo instituto Bueno, este es el comedor Y también hay alguna comida nueva Las canastitas con la fruta Estos sándwiches Tanto en pan integral como en pan blanco ¡Mmm! ¡Qué rico que está todo! Hay unos pasteles arriba Aquí está pues por supuesto Las papeleras para que reciclemos súper bien Aquí hay dos chicas nuevas Con un celular nuevo Que mirad que chulo también Las imágenes que tienen Seguimos estrellitas Vamos a seguir por aquí Para que sigáis viendo cosas Así voy andando Y así vais viendo Todo el pasillito del instituto Este es el despacho de la secretaria De la directora Y tiene un montón de papeles Para hacer origami Otra cosa nueva Mirad, mirad que bonito Todo el origami Mirad En diferentes colores Bueno, me encanta Esta tacita también es nueva La computadora Esto que me encanta también Para la decoración De una de las casas De Toca Life Y aquí está el despacho De la directora Que tiene una pinta De ser muy simpática Y muy maja ¿Verdad? Tiene un despacho muy bonito Estos postres me gustan mucho Para hacer decoraciones De Leo O de Ani y Yona pequeñas Esta almohada Por favor en arcoiris Me parece súper interesante Para decoraciones infantiles Bueno, yo me voy A mi sitio favorito Que es este Con todos los vestidos De gala Por favor Que vamos a hacer Un montón de cosas con ellos Os quiero mucho Estrellitas Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao